Seguimos buceando en IBEX, este es el caso de un oyente que está adentro, en Repsol, Mark, a 14,97 solicita, pide, stop loss y objetivos para la petróleo. ¿Qué es el problema de la expansión? Lo que está haciendo el precio es corregir y desarrollarse con normalidad, por lo tanto es top ahí, el tema como siempre, que calcule el tamaño de la posición que ha comprado, qué pérdida le puede provocar, porque esto del trading, si no calculamos bien el tamaño de la posición, todo lo que decimos, sirve de poco. Si pierde algo razonable que pueda darle este espacio al precio, pues bueno, un poco de paciencia, a ver qué pasa. Y a ver qué pasa con empresas del continuo, abrimos ahí el abanico. Faes Pharma, nos preguntan en el YouTube, en José Manuel. Faes Pharma con ligeras pérdidas, ¿se puede mantener? Le damos voto de confianza. Vamos a ver. Bueno, pues tenemos una tendencia claramente bajista, ¿no? Una tendencia bajista que se confirmó al perder la media y largo plazo allá por septiembre de 2022. Y desde entonces todos los rebotes, si nos fijamos, todos los rebotes que ha habido ha sido atacar a la media y en ningún caso ha generado máximos crecientes, ¿no? Por lo tanto, tenemos esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, habiendo roto recientemente esos tres euros de soporte, ¿no? Que eran los mínimos de marzo de 2023. Y esto nos indica que en medio plazo vamos a seguir teniendo debilidad. ¿Quiere decir esto que haya que vender ahora mismo? Hombre, pues si estamos pensando, ¿no? Que es lo más probable o uno de los escenarios más probables que podamos tener algún rebote de corto plazo en los principales índices y también, ¿no? Que eso se vea extendido al resto de valores. Bueno, pues viendo que estamos en una zona de soporte mínimos de marzo de 2022, 2,90. Pues lo ideal sería, lo normal sería esperar a ver si desde aquí trata de reestructurarse algo, ¿no? Que no pierda cierre diario ese nivel y por lo menos pueda tener algún rebote para salidas a precios, mejores precios, ¿no? Si perdiese ese nivel a precios de cierre diario, pues luego tenemos soportes en la zona de los 2,88.6. Y luego ya nos tendríamos que ir a los 2,69.2. Pues se podría extender un poquito más, dejar un poquito más ese movimiento hasta los 2,86. Pero yo, más allá de eso, no se podría mantener el valor teniendo en cuenta que si nos fijamos en gráfico mensual, fíjate cómo está claramente por debajo de su media de 10 meses con una gran vela muy negativa en el mes que nos está diciendo que está teniendo soportes anteriores, ¿no? De los soportes previos de los 3, 3 euros. Pero bueno, vamos a ver si desde aquí es capaz de reestructurarse y terminar el mes algo mejor de lo que lo está haciendo y nos permite, pues eso, salir a mejores precios. En la zona de los 3 euros, si hiciese un pullback hacia esa zona, pues podría ser zona de salida. Bueno, vamos a ver, hoy salía en prensa, creo he leído algún artículo por ahí que le daban una recomendación con un 64% de potencial si venden en Erfim, ¿no? Eso significa, respecto a precios actuales, 25 euros por acción y eso te decíamos, ¿ves? Al final, hay muchas compañías que tienen valor intrínseco oculto en su valoración. El mercado no las valora porque el mercado simplemente mira la cuenta de resultados de manera de muy corto plazo y en Erfim está ahí, o sea, es como, no sé, Iberpapel o esto, ¿no? Entonces, claro, en el momento que dicen vamos a vender en Erfim, ya el año pasado, hay un repunte de la cotización y luego vuelve a caer porque nadie le interesa comprar el 50% menos o el 49%. Lo que quieren es todo. Y lo que ha hecho el Ignore es que, oye, vendemos todo. Claro, no tiene sentido que vas a vender una parte de tu empresa por más dinero que toda la capitalización. Fíjate, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Un poco lo que pasó en ACS también, por cierto. Entonces, en este caso más escandaloso es el tema. Por lo tanto, ¿para qué vamos a vender, no? Vemos que tenemos una tendencia que ganamos dinero, que entendemos el motivo y el porqué y sabemos que eso va a pasar, que empresa tenemos. Además, se está cayendo el mercado y esto nos está dando la vida. Vamos a esperar. Nosotros no vamos a vender por menos de 22, a no ser que se torciera esa operación, pero lo más probable es que, la menos información que tenemos, que a final de mes, próximo mes, seguramente se materialice esta venta. Y, por tanto, el valor de la compañía aflorando este activo es, fíjate, lo que quieran valorar el negocio de ingeniería y un poquito más, porque sigue cotizando por debajo de esos 1.500 millones top que parece que van a vender en el fin. Gracias.